Un legado, un legado histórico, que nos va a permitir en los años, quizás ya no nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, de traer estos recuerdos a revalorar el amor, a revalorar la ética, la decencia, la moral, y a revalorar la verdad, que eso es lo más grande. Y por eso, mi querido Capellán, en estos días que han sido difíciles para todos nosotros, para todos los parlamentarios, y que siguen siendo difíciles, creo que tenemos la tranquilidad y tenemos la esperanza y la fe que la verdad se va a saber, que la mentira tiene patas cortas. Y creo yo que eso nos tiene que fortalecer. En nombre de la mesa, en mío propio, en mi familia, yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a todos ustedes, fundamentalmente a los señores parlamentarios, porque en un momento tan difícil que hemos vivido esta semana, nos han puesto a prueba. Y en esa prueba, nuestros hermanos parlamentarios han respondido. Y han respondido, porque saben la verdad, porque nos hemos podido conocer en estos seis meses con algunos recientes, con otros amigos de mucho tiempo, con otros porque somos parte de un partido político. Pero lo fundamental es porque queremos al Perú. Gracias.